Buenas tardes, señor Presidente del Senado, buenas tardes, honorables senadores y senadoras. Buenas tardes, señor Presidente del Senado, buenas tardes. La frontera, hay garantía de que los haitianos no están cruzando aquí. No, no están cruzando en este momento. Ahora bien, para nosotros evitar los secuestros de choferes en Puerto Príncipe, yo quiero proponerle a los compañeros senadores fronterizos, primero, luego al Presidente de la República y al Director de Aduana, que se construyan siete almacenes fiscales en las siete provincias fronterizas, que los empresarios la pueden construir donde Aduana puede autorizarlo, para que así nuestro personal de República Dominicana no tenga que cruzar a Puerto Príncipe y arriesgarse su vida para después estar pidiendo grande suma de dinero. Esa posición yo la traigo al Senado y en la próxima sesión yo espero que los compañeros senadores de la provincia fronterizan, firmemos todos esa resolución para ver si a la mayor brevedad posible donde a mí se han acercado varios empresarios pidiendo que se hagan los almacenes fiscales para almacenar la mercancía y así poder garantizar que no existan secuestros, que los hacianos vengan, busquen la mercancía y ellos sean quien la distribuyan allá. Muchísimas gracias. Él debió hablar primero con el caminante del Banco Central para que le diga en cuánto que está la canasta básica para tú poder comer mínimamente en un hogar. Y también él se le olvidó que los precios de los productos de primera necesidad se han duplicado. Entonces él debió de duplicarlo, lo que hizo el año pasado, pero nada, eso es lo que ellos saben hacer. Lo que ellos saben hacer es endeudar el país, que es lo que han hecho en un año y algo de gobierno que tienen, endeudar el país y tirarle la java a los más pobres, los que menos puedan, los que menos pueden adquirir los productos. Y ahora le va a dar un caramelito con esa tarjetita de 1.500 pesos para que se lo coman en dos días. Y después, ¿qué va a pasar? ¿Dónde van a conseguir su comida ellos después? ¿De 1.500 para una cena navideña con el pollo tan caro? Pero que claro que no, eso se lo van a comer ellos de arroyo a bichuelas, de arroyo a bichuelas. Y después van a seguir pasando los trabajos que están pasando desde hace mucho. Porque le quitaron los productos, la tarjeta que le dejó el gobierno anterior, donde estaba dando 5.000 pesos, él se la quitó, yo no sé cómo ellos dijeron que iban a dar la doble, ¿cuál es la doble? Porque si era la doble tienen que ponerle 10.000 pesos. Y ahora vienen y le dan esta cosita para allantarlo ahora en Navidad. Pero nada, que esperen, que yo entiendo que el pueblo en algún momento tiene que despertar, que tiene que despertar y quizá coger para la plaza la bandera de nuevo. Pero la inversión total son 2.600 millones de pesos, no es suficiente esa inversión. Pero ¿y cómo va a ser suficiente? ¿Cuánto ya han tomado prestado? Ellos han endeudado el país desde arriba hasta abajo. Yo incluso tengo temor de que el país vaya a perder la capacidad de pago, que vaya a perder la capacidad de pago y entonces ahí se nos mojo de todo. Porque no solamente el país va a perjudicar a los más pobres, va a perjudicar a todo el mundo si el país pierde la capacidad de pago. Legislador, usted dice que con los 1.500 pesos el dominicano el 24 de diciembre lo que va a hacer es arroz con habichuelas. Arroz con habichuelas, ¿para qué más da eso? Pónganse ustedes de ese lado. ¿Qué usted va a hacer con 1.500 pesos? Usted que tenga una familia con tres muchachos, y que ese día se juntan el papá y la mamá, y cuando ya se llevan al abuelo, se está vivo un tío. No da, no vas a dar, claro que no vas a dar. Hola, colegas senadores, senadoras. Que durante estuvo aquí cuatro años, yo lo admiré muchísimo como senador. Y también en el tiempo que duró como diputado. Por lo tanto, yo pido que me coloquen un video. Si logro leer de aquí, Ramón Alburquer que dice que el crudo está hoy a 82 dólares y del dólar a 57. Que en el 2008 el crudo estaba a 140 y el dólar a 43. Sin embargo, los precios de los combustibles están al doble de lo que estaban en esa época. Dice nuestro colega senador en su exposición que lo que se ha hecho con los combustibles en ese momento era la reforma fiscal, que se estaba escondiendo la reforma fiscal. Y decía el colega en ese momento que la intención de que el PRM ganara las elecciones era para corregir este tipo de situaciones, de errores, de sacrificio al pueblo. Pero tal como se ha manifestado con el cambio, que lo que cogió fue la reversa, así mismo fue con este tema, que lo que ha hecho es profundizar más lo que se estaba haciendo. Y qué bendita desgracia que mientras un motoconchista para trabajar diario, o un propietario de carro público, o una persona que alquila a Antonio Marti un carro para trabajar, tiene que pagar más de 150 pesos de impuesto al combustible. Hay otra lámina por ahí, que Alburquerque dice que en Puerto Rico se paga el combustible por la mitad de lo que cuesta aquí. Entonces, mantienen subsidios, o lo que otros llaman incentivos, a empresas multimillonarias. Y los pobres tienen entonces que pagar impuestos por esos combustibles. Empresas que mensualmente le subsidian miles, millones de galones de combustible, que son empresas poderosas, que tienen exorbitantes ganancias y de todo tipo, porque hay hoteles, hay industrias de toda naturaleza con combustibles subsidiados, y sin embargo, el pueblo tiene que pagar impuestos los más altos, tal como establecía el colega senador que nos antecedió en la palabra, el senador Paliza. La verdad es que por el camino que vamos van a desaparecer no la clase media que ya no existe, van a desaparecer las posibilidades de que algún ciudadano pueda seguir laborando, pueda seguir trabajando, porque el incremento de los combustibles ya está llegando a parámetros inaceptables, ya no pueden más por ahí. Quítenle el subsidio a las grandes empresas. Que cada año presentan ganancias exorbitantes porque hay que mantenerle incentivos de esa naturaleza. A eso es que nosotros, por eso es que nosotros nos quejamos. Esas son las cosas que nosotros no entendemos. Porque hay que seguir subsidiando empresas que probablemente al principio fue necesario incentivarlas para que se establezcan, para que se desarrollen, pero es que los incentivos no tienen fin. es que no tienen, no terminan. Y yo no le llamo incentivo, yo no le llamo incentivo, yo estoy tomando la palabra, pero no es verdad que esos son incentivos, esos son abusos. Y tal como decía en esa exposición nuestro colega senador, no sigan retorciendo la tuerca porque el pueblo está callado. Dice Alburquerque que Leónel con un combustible a 140 dólares tenía el precio del combustible mucho más bajito que lo que está hoy. según lo establecido por nuestro colega Moreno y lo establecido por Alburquerque, habría que preguntarse cuál es la magia que tiene Leónel cuando gobierna que puede mantener el control del combustible de la naturaleza que lo mantuvo durante fue presidente. Muchas gracias, señor presidente.